Buenas chavales, soy Ramamber V2 otra vez y os traigo ahora el minijuego de los regates, ¿vale? Como ya habéis podido ver en la demo, tenéis este, ¿vale? Pulsando el lete en ocasiones y metiendo el gol es muy fácil de pasar. Luego está este, es un poquillo más complicado pero es igualmente fácil, ¿eh? O sea, yo a la primera lo conseguí. Es exactamente lo mismo, con el lete y darle a Diana. Luego viene ya el de oro, el de oro es algo más complicado, más que nada porque, bueno, tenéis que conseguir hacer algunas cosas que os piden y, bueno, pues seguramente tendréis que reiniciar bastantes partidas así como yo, por lo menos al principio. Luego ya sale bastante más fácil cuando le cojáis el truquillo y sepáis lo que tenéis que hacer realmente. Yo este lo que hago es hacer un sombrerito y te dan 2000 puntos, entonces yo creo que son bastantes puntos y para que os lo podáis pasar. Y luego está ese de ahí, de la barrerita de abajo, para pasarlo por abajo. Simplemente con darle el joystick hacia adelante, ¿vale? Hacéis un autopase y os lo pasáis, ¿vale? Yo como no lo sabía, pues intenté echar todo el rato el balón por encima, pero ya os digo que es más fácil de lo que pinta en este juego, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y vamos a por el siguiente minijuego que os voy a enseñar.